mmmm ya en esta ocasión vamos a hacer todo lo que es cuando hablamos de bases hablamos de vientos ceros todas las bases del trico para poder jugar y ser un buen jugador y tener algunos algunos criterios para jugar después con viento porque muchos conocen el árbol, el ice, la duka, el lighting, el baseball pero no conocen el trico hasta conocen el boomer pero no conocen los ss de tu otro ni los nags en ángulos altos y como son sus caídas, bueno algunos sí y básicamente acá tienes que aprender solamente los vientos ceros y las distancias debes de saber a qué distancia estás de tu jugador, bueno ahorita estamos a tres cuartos a tres cuartos atacando hacia la derecha de 79, 3.200, bueno diría 3.65 ojalá le caiga y flash pero con 3.7 hubiera caído mejor y dónde lo sacó eso de acá, atacando hacia la derecha 79, 3.65 o 69, 2.7 a ver probemos con 69, 69, 2, 1, ya, toma, pan, 2.7 no? bueno que es 2.5, tiré 2.75 tiré, bueno no es mucho lo que nos paseamos no? probemos otras distancias a ver, a media pantalla 83, 3.65 entonces media pantalla es acá donde está el 0, acá 83, 3.65 y flash 83, 3.65 probemos un cuarto, un cuarto es 86, 3.65 la forma que estamos son tres spin, ya quedan un giro, dos giros, tres giros eso se refiere de tercera forma o tres spins o tercera rotación también nos dije que a media pantalla es 77, 3.8 bueno yo ya me las sé de memoria porque yo las hice pero deben de saberlas de memoria si quieren aprender a jugar el trigo a una pantalla, una pantalla es desde acá donde está mi carro, de acá hasta la esquina de acá o sea que el objetivo en el que mi bala debe caer es acá y según las bases tenemos que 76, 3.75, 3.8 y véanlo ahí, ustedes vimos y flash una pantalla la manera correcta de medir es desde el ángulo hasta el carro no desde la esquina del carro hasta el otro desde el ángulo, porque del ángulo sale hemos hecho que 76 o también 61, 2.7 y flash bueno acá está ¿no? 61, 2.7, 76 3 cuartos es 69 o 79 3 cuartos bueno él está en 3 cuartos claro, ese ángulo ya le di a ver, ahora probemos otros ángeles pero vayamos por allá porque todo se está muy bien dañado enseñándoles como la concha de su madre puta madre errores, 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 errores dijimos que era 69 ya que estamos en 4 cuartos 2.6 bueno, fallar es ilógico porque son ángulos que siempre van a estar ojo todos estos ángulos solo funcionan sin desnivel desnivel a que me refiero cuando bueno, ahorita hay desnivel ya que yo estoy a un grado mayor a una altura mayor pero todo eso funciona sin desnivel por ejemplo en mapas como el metamine el o sea el dragón bueno, el dragón en las esquinas ¿no? el este, el mapa ice bueno yo me he dicho que era 77 2.6 ¿no? entonces era 77 puta madre que larga el hago ay, ay, ay un pause ya ah, lo que falta es música pues ay, sí uff ay, ay, ay como esa música nunca pierdo bueno otra vez nos tocó a la misma distancia que ya sabemos que 70 no, 69 2.7 o 79 3.9 entonces vayamos a probar otras distancias a ver, probemos atacándose a la izquierda ¿qué tal media pantalla? que es 81 3.2 o si el dinero 2.7 media pantalla debería caer acá en esta esquina de acá 81 3.2 y flush o también esa es la de su tercera forma y el otro 69 2.15 69 2.15 ya acá debe caer y solamente es una vuelta y dos vueltas a ver ahhh él lo tenemos a 3 cuartos ¿no? bueno 3 cuartos es acá atrás 3 cuartos es 76 pero como él no está en 3 cuartos está bueno digamos que es en 3 cuartos le da un poquito menos claro pues hay que pensar también acá está ¿dónde está? ya 76 3.2 a ver probemos una pantalla y media hasta acá tenemos a ver ¿cómo sacas una pantalla y media? una pantalla la tienes hasta la esquina de acá y bueno no llegas a una pantalla y media pero si llegas a una pantalla y un cuarto donde nos dice que una pantalla y un cuarto es 65 3.2 ¿será verdad? pues míralo dense cuenta que no ha caído bien ya que nos encontramos intensivos es lo que les dice ¿no? y para que haces la más larga matemos ¿no? y toma a ver ¿qué otro ángulo podemos probar? 63 una pantalla y media ¿no? ya hay que probar una pantalla y media si no van a pensar que estos videos no sirven puta madre pero el voz no ayuda le haremos le haremos lo que ya sabemos media pantalla es de 81 a 3.2 eso ya lo sabemos de libreto mapa de mierda mapa de mierda bueno ahora sí a su madre que tal distancia vayámonos al otro lado ya el móvil está ahí y tenemos ahí está por fin una pantalla es acá una pantalla y un cuarto es acá exclusivamente mira hasta acá hasta la esquina de acá tengo una pantalla ya y tengo bueno un cuarto es acá acá es un cuarto entonces le bajamos un ángulo a lo que nos diga una pantalla y un cuarto es 65 3.2 pero como no estamos en esa distancia dijimos que le íbamos a bajar un ángulo listo y si no da me corto un huevo y tiene que dar flash que otro ángulo podemos probar llegará una pantalla y media a ver ojalá una pantalla y media una pantalla y media bueno una pantalla y media debe estar por acá entonces una pantalla y media 61 3.3 61 3.3 flash todo está comprobado a ver a ver a ver ya creo que no hay más que enseñar cualquier duda o consulta la hacen saber en su comentario y bueno es mi primer video después de esto espero que aprendan las bases porque estas bases sirven para jugar con viento todas estas bases sobre todo los ángulos grábense a media pantalla a un cuarto a tres cuartos ya que los mapas son chiquitos o puedes grabarte a media pantalla y el resto es tabular ¿no? de 76 a 68 entre 2 la distancia es de 32 más 4 menos 4 igual igual de 60 a 68 a 64 todo es tabular y ya pues espero que les haya gustado porque matar este bus como está va a terminar mañana gracias gracias gracias